¿Sabías que podés ir a ver Argentina al Mundial de Rusia con absolutamente todos los gastos pagos? Decime que ese siguiente es el primer torneo de FIFA 18 para Playstation 4 en el que semanalmente podés ir jugando partidos buscando un lugar en el clasificatorio presencial final Llegar hasta la división A te permite clasificar hasta la Copa de Campeones y la Copa Presencial También jugás la Copa Nacional contra jugadores de todas las divisiones Hay muchísimas formas de clasificar a la gran final Registrate ahora y jugá la primera semana gratis Por fin tenemos un torneo como la gente en Argentina que te da un premio inmejorable para este 2018 Anótense, en la información tienen absolutamente toda la información Veremos quién es el campeón y quién va a poder alentar a Argentina Y ojalá traiga la Copa ¿Se puede, se puede, se puede? ¿No? ¿Y a ver quién es? ¿Francés? ¿DFC? No Por ahora no Ayuniz Ay, no, 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 no Español Bueno Matita De 84 ¡Manda un torneo de la guta del hogario! ¡Manda un torneo de la guta del hogario! Argentino Emisión Hoy el único argentino ¿Qué importa? ¿Quién es? Es Leo Tengo confianza que vamos a patear una linda bomba Una linda bomba Y A ver quién es Alemán DC Wagner No, no es Wagner Porque Wagner juega en el En el Red Bull Spielberg Uruguayo DC Ni con esto tengo suerte 87,5, 87 Me gusta Me gusta ver cómo Bien, bien, bien Y Sport Hace lo tuyo Una vez en la vida nada más Dale, dale que se puede No tengamos la confianza Yo voy a seguir abriendo Y abriendo Y abriendo Y abriendo Hasta Hasta encontrar algo LD D Ya Un danés Lateral Sorense Ando viajando De la cabeza Buena media, 88 A ver si acompaña algún buen if detrás Alguno peorro Tampoco, che DFC Manchester City Cabeza De maldito Peque Company Ay, 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 ay Andrés Zubinista Bocha de caminante Me están tocando mucho Es Totti Pero necesito Totti De este FIFA Buena media con Oblak Pero necesitamos uno Totti Vamos a esperar los de 125 Pero Totti 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 La bocina del orto A ver Ay, 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 ay No viene No viene Deja de joder Viene Eriksen Está hinchada Está loca Otro caminante 87 Me encanta Me encanta Me encanta Pero mandamos un azul Y con un Totti Bueno, buen caminante Qué lástima Que al lado izquierdo Hay un Totti Abajo hay otro Totti En la defensa Hay otros Totti ¿Por qué no me toca un Totti? No, blanco Me comí la mague Me como la mague Inglés De C Bueno, bueno Me gusta Me gusta Este se vende por unas lindas moneditas Y Riveri Lindo pa No quiere caer Miren que estoy haciendo el esfuerzo No, galés Bueno, galésito, ven Hermoso esta carta Pero mandame algo más lindo Por favor, hermano Uruguayo De C Y era obvio ¡Era obvio! Encima que no me das ¡Me troleás! IF ¿Sos bueno o malo? Chileno de C Media baja No sirve A ver este IF ¡Otra vez vos! ¡Por favor! ¡Me ganaste dos Copa América Y me rompé los huevos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Por favor! No cae No quiere caer, Leo No quiere caer un IF A ver Alemán De C ¿Será el bueno? ¡Es el bueno, Leo! ¡Es el bueno, Leo! ¡No es trabajo, Leito! Hay que entenderlo Si Leo da resultado Hay que seguir con Leo ¡Triple! ¡Mirá, mirá el Leo! Este... No, no te digo ¡No te digo que es crack! ¡Mirá lo que bajó! Otro de 125 Triple IF Metiste triple IF ¡Me estás trolleando, Leo! ¡Me estás trolleando, Leo! ¡Me estás trolleando! ¡Esto es un mensaje que me estás trolleando, Leo! ¡Dale, Leo! Cuando los amarreo Cuando los amarreo Dar con un resultado Español MC Me trae todo amigos Leo Al lado tenés a Madrid Leo Arriba a la izquierda tenés al bicho No te pongas celoso Traeme uno, por favor ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Por favor, Leo! ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! Español MC Me trae todos amigos ¡Totra vez a disco! ¡Pero qué te jodes! Si al lado está Madrid Abajo está Ramos A la izquierda está Marcelo Y arriba está el bicho ¡Por favor! ¡Por favor, hermano! A ver si vendo baratos a este Descarto acá Y abro otro A ver si me salgo A ver si metemos el bombazo Esto me trae un déjà vu De un Modric Totti, eh Esto ya pasó en mi vida Creo que con esto llegamos No, me falta uno más descartar Aspilicueta, chau 35.000 monedas Último sobre Ahora voy a... Ahora voy Se me agotaron y quedó el fake del año O sea Pero bueno Último sobre de 35.000 Vamos con el último sobre de 35.000 Quedan 510 Yo vi ese 510 ahí Y dije Qué lindo número, loco Qué lindo número Último sobre ¡Boludo, Modric! ¡Me tocó Modric! ¡Qué toco! ¡Boludo, boludo! ¡Me tocó Modric todo! Te lo juro por el amor de Dios ¡Qué increíble, Chenova! Te lo juro por el amor de Dios Que me tocó Modric todo Es muy fuerte, tío No, esto es increíble A ver si tiene el mismo final Esto ya me pasó ¡Toti! ¡No lo puedo creer! ¡Toti! ¡No lo puedo creer! ¡Italiano, Boluzzi! ¡No lo puedo creer otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez descartando jugadores Y con Toti! ¡Me toquía de Shabu! ¡En el ángulo, Leo! ¡En el ángulo, Leo! ¡En el ángulo! Esta jugada ya la había hecho La noche épica De todos los Toti's La había hecho Empezando a descartar jugadores De desesperación Y ¡Pumba! Toti Boluzzi 96 Tanito querido Bienvenido al club Romper el botón de like Suscribirse Y nos vemos muy pronto ¡Chao, chao!